Buenos días, cuando pensamos en los sonidos que hacen los animales cuando se comunican, lo vemos como algo muy lejano o que no nos pase. Pero al fin y al cabo, ¿qué son las palabras o las oraciones? Son sonidos o conjuntos de sonidos que cuando están articulados tienen un significado fijo, pero no fijo por la naturaleza, fijo por nosotros, por nuestra cultura. Así y todo, estos sonidos son tan complejos que cuando queremos hablar con una persona y no compartimos el mismo código, es decir, el mismo idioma, esto se vuelve un poco difícil. Por ejemplo, cuando viene un extranjero en capital y nos pregunta, ¿cómo tenemos que hacer para ir a tal lugar? Probablemente nuestro cerebro interprete eso como esto. Y nuestra respuesta va a ser esto. Así y todo, las personas aprendemos a comunicarnos de cualquier manera. La primera, por ejemplo, es la imitación. Nosotros aprendemos por imitación porque tenemos la necesidad de comunicarnos por nuestro entorno y tenemos que comunicar nuestras necesidades. Entonces empezamos a imitar a los que nos rodean para poder hacerlo. ¿Cómo? Al ser una sociedad en la que todos nos conectamos, ya sea por necesidad, tanto como para, por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, vamos a necesitar comunicarnos con otros. Ahí surge la necesidad de hablar un idioma que todos conozcamos y que todos sepamos. Y ahí surge el idioma universal que, en este caso, y por lo menos por ahora, es el inglés. Sí, ya sé. Para todos esto es bastante tortuoso. ¿Por qué? Porque si aprendernos nuestros sonidos ya es difícil, imagínense aprendernos estos y otros de un país que no conocemos ni conocemos su cultura. Sí, es bastante difícil, pero se puede hacer un poco más fácil si aprovechamos nuestros recursos y cambiamos nuestras visiones. Generalmente en el colegio, cuando salimos, nadie sabe hablar nada de inglés. O sabemos, pero sabemos escribir y no sabemos hablar y sabemos interpretar, pero no sabemos decir. Esto cambia cuando, por ejemplo, aprovechamos algunos recursos como que somos un país que tiene bastante consumo de productos que vienen de otros países. Mejor dicho, de, por ejemplo, Netflix, que viene de Estados Unidos. Si nosotros pusiésemos la mitad de los productos que consumimos en español y la mitad en inglés, aunque parezca tonto o que no vaya a tener resultados, va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro sería acostumbrado mejor a la lengua y podríamos decir las cosas mejor. Sí, no todos tienen el mismo interés y no todos pueden ser consumidores, pero esto es una manera. Aparte, también está el aula, que sí, ya sé que existe la queja, pero por ejemplo, si impulsamos el diálogo como profesores y nosotros practicamos como alumnos, va a ser mejor. ¿Cómo es esto? Bueno, aunque parezcan sonidos tontos o que empecemos con poco, no es necesario ir a por más, va a ser más fácil practicar nosotros e intentar poner un poco de nuestro esfuerzo. Si bien a todos no les interesa, siento que el poder de comunicar algo en otro código y el poder entender otras culturas va a ser mucho más fácil y nos va a acercar más a la comunicación que unas estructuras que repetimos hasta el cansancio. Así vamos a poder trabajar para dejar de ser como patos y elefantes. Gracias. Aplausos